...y también el padre de Mujar, otro de los maestros de Somo York, que es el que vemos allí, de pie, le enseñó matemáticas, geografía y a Andrés Bello le enseñaba castellano y literario. Por este otro lado, una curiosidad colonia sería esto, esto que se llama apoyo. La palabra apoyo viene de apoyo y es porque aquí se sentaba la señorita de la casa para hacer esta postejada por los caballeros que pasaban del otro lado de la ventana. Y este era el momento en que ella podía recibir cartas, recibir cortejos y la chaperona era quien la acompañaba y leía las cartas, todo lo que ella hacía, lo supervisaba y también ella le comentaba todo lo que le pasaba a las partes y a las señoritas. Este era un momento bastante supervisado, no estaba ella sola. Bien, por este otro lado vamos a observar un momento trágico para la vida de San Bolívar, ya que ella se casa en 1802 con Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa, su esposa. Ellos se casaban en España y a ocho meses de haberse casado, fallece su esposa, ¿ok? Pues ella está en la ciudad de Caracas, la vemos allí. Y de este otro lado, el terremoto de 1812, un momento que se acudió a la ciudad de Caracas, ya que, pues, bueno, le explico. Vemos a Simón Bolívar, donde se le acudica la célebre frase de si la naturaleza se opone y lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En realidad no se está refiriendo a la naturaleza, se está refiriendo a las religiones, que si las religiones se estaban oponiendo, lucharíamos contra ellas y haríamos que nos obedecieran. Esto es porque la gente, el pueblo, creía que Dios nos había mandado un castigo por querer separarnos de la forma española. Es decir, que nos mandó un terremoto y por eso todos estaban asustados. ¿Por qué Dios nos mandó un terremoto? Porque nos estábamos separando de las leyes españolas. Y es cuando Bolívar dice la célebre frase. Eso fue acá en la Plaza San Jacinto, Plaza Venezolana actualmente, esta escena. Y de fondo vemos el convento San Jacinto, que hoy día es el Mercado San Jacinto, que se encuentra allí. ¿Ok? El Mercado, antiguamente, fue un convento. Por otro lado, el acta de bautismo de Simón Bolívar, la original, la pueden observar desde una distancia. Si tienen alguna duda, también me pueden preguntar. Vamos a continuar en la siguiente sala. Bien, estamos en la sala mayor. Esta sala era utilizada para eventos grandes, para celebraciones. Por ejemplo, una boda, un bautizo, acá se realizaban dichos eventos y se recibían solamente personas importantes, no cualquier persona, sino personas importantes para la familia Bolívar. Aquí tenemos, al interés de la tabla menor que era sobre la vida de Bolívar, estos son sobre la independencia, esa evolución de la independencia. El descubrimiento de América se llama este óleo, también pintado por Tintosalas, todos los óleos que vamos a ver en la casa natal, la mayoría son de Tintosalas. Y Tintosalas le coloca esto en el descubrimiento de América, pero sabemos que esto fue un encuentro entre dos mundos y no un descubrimiento porque aquí ya había gentes a orígenes. No sabemos actualmente poder llegar, apariciando a un niño indígena, pero se dice que más adelante, se comienza a ver los intereses de los españoles, y tomando las piedras, y tomando las piedras, también las piedras preciosas que le estaban ofrendando, porque los indígenas no habían visto piel blanca, ojos azules, todas las características que tenía, entonces estaban totalmente sorprendidos cuando tienen su llegada. Por eso se empiezan a ofrendarles cosas, y cuando ellos ven los pasos que van a obtenerlos, pues empiezan a venir más españoles, y es cuando ocurre la colonización. Pero, en la parte superior también podemos observar la resistencia indígena, que fue cuando los indígenas se revegaron ante todo este movimiento de colonización. Bien, voy a pasar por aquí, por favor. ¿Para el otro? Esperen, 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 porque siempre es de la... ¿Me voy a picar cada pita? Ok, tenemos acá en este espacio el padre de las casas. El padre de las casas es él, el barcolombe de las casas, y presenció muchos momentos de violencia hacia los indígenas, entonces él hace un tratado con el rey de España para traer mano de obra africana. Es decir, a estos hombres que vemos acá, los empiezan a traer para que ellos reemplacen los trabajos pesados que tenían que hacer los indígenas. ¿Por qué? Bartolombe de las casas decía que ellos no tenían que pasar por todo esto porque ellos estaban viviendo aquí cómodamente, tranquilos. Entonces habla con el rey de España para traer mano de obra africana. Ustedes se preguntarán, ¿por qué traer mano de obra africana? Si también son humanos, es porque ellos tienen que sufrir, y los indígenas no. Pues porque en ese momento los africanos eran considerados como seres senales. Desde el momento en que nacían, ellos eran simplemente un objeto. Se utilizaba como comercio, como intercambio, era una... Este pertenecía, era todo esclavizado. Entonces por eso, en ese momento eso fue bien visto porque los indígenas pasaron a tener privilegios, ya pues de un mezquizo, podía ser un artesano, podía trabajar. Mientras que los africanos realizaban los otros trabajos pesados, tenían un acto, por ejemplo. Continuaríamos con Diego de Lozada. ¿Saben quién es Diego de Lozada? Sí. El de la fundadora de... ¿De una provincia? No, no, no. De una ciudad. ¿Y cuál es la ciudad? La ciudad de Aracca. Exactamente. Diego de Lozada, fundador de Caracas. Él le dio a Caracas el nombre de Santiago de León de Caracas. Santiago, porque el 25 de julio, el día del apóstol Santiago de León, por el León que representa España, y Caracas por la tribu Caracas, que estaba acá cuando llega Diego de Lozada y se enfrenta contra la tribu que estaba aquí. ¿Bien? ¿Sabían eso? Sí. ¿Cómo lo hablan? Super interesante. Santiago de León de Caracas. Luego, una escena colonial. Había, antes se dividía mucho las clases. O sea, no solo de clases sociales, sino de cartas sociales. Las clases sociales, actualmente son, si eres clase alta, es gran poder adquisitivo, clase media, clase baja, ¿verdad? Pero, ahí son entre las cartas sociales. Es decir, ¿qué tan pura era tu sangre? Si tu sangre era más cercana a la corona. Y si también eras un blanco, tenías como más valor. Si eras más oscuro, más negro, realmente se utilizaban como un esclavizado. Aquí podemos ver blancos peninsulares. Era por diferencia de criollos. Exactamente. Y también, porque los blancos eran más que todo españoles. Por eso, los blancos peninsulares venían directamente desde el parque. Los blancos criollos eran hijos de españoles. Vían los peninsulares y... Y había blancos de orillas también. Ah, hay orillas. Entonces, ahí vemos la diferencia de esas cartas sociales en la ciudad de León. Continuamos con el 19 de abril de 1910. ¿Qué sucedió allí? Fue la cara de la independencia. Exactamente. La firma de la cara de la independencia. Fue la cara de la independencia. En este momento, nos vemos a Vicente Mbara, que era la representante de la Guardia Española. Le arrebatan el batón de mando. Y es cuando el inicio de la independencia, aproximadamente, fue un pequeño paso. Continuaríamos también con los próceres. Y con los próceres que debemos hablar de nosotros. No creo que lo ven desde allá. No le puede hacer bien. Le vamos a salir. Ya. Aquí vemos a... Vemos a José Calitiba, sentado en una piedra. Y también vemos a Azul, responsable, del fondo a una neta. Y el de la lanza, detrás de rojo, que es portándole a un bares. Ellos acompañaron a Bolívar hasta su apoteosis. Vemos a Simón Bolívar a la idea, sobre usted, Rui. Esto nos habla de que él llegó a ese logro que sería su sueño de liberar a Venezuela. Pero él no llegó solo. Él fue acompañado de los granceros gianeros del Estado de Udre. Ellos eran bastante guerriles. Aquí vemos a las agentes aborígenes que presenciaron los primeros encuentros. Por favor, atentos para allá. A ver, no se dispersen. Disculpen. Ok. Las agentes aborígenes que presenciaron los primeros encuentros entre la realidad de los españoles y los americanos. Y de fondo, las banderas de los países que fueron liberados por Bolívar y sus hombres. Vamos a continuar en el siguiente espacio. Entre él, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palazos, nace en Estalcoba. Y no solamente él, sino también sus hermanos. Porque esta habitación era conocida como la habitación de la vida y la muerte. Ya que aquí nacían los niños de la raza y también se velaban a los que fallecían de la familia. Es decir, que en Estalcoba tiene historia. Aquí nació Simón Bolívar, Juana Nepomucena, fue una hermana de Simón Bolívar, María Antonia también, Juan Vicente. Y fallecieron también los padres de Simón Bolívar aquí dentro. Su madre María de la Concepción Palacios y Juan Vicente. Es decir, no es que fallecieron, sino que fueron velados allí. Vamos a avanzar al siguiente espacio. Vamos a avanzar al siguiente espacio. Cuando estamos en la sala de la familia, ¿qué se hacía en la sala? Conversación. Y lo mismo que se hacía en la sala. La dejó de ponerla y ahora se hacía lo mismo en la sala. Compartir con tus seres queridos solamente a mitades cercanas. Tenemos ahora en el foro mando que es el matrimonio de Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar se casa con quién? A mí. Con la hermeta de la Iglesia. 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 En la hermeta de la iglesia lo dirían en Novia de la iglesia. ok, entonces ella era mayor que Simón Bolívar y por eso que vemos ella era mayor que Simón Bolívar por eso que vemos que Simón Bolívar lleva el buque de flores porque sin dos alas pintor de la obra quería mostrar la influencia de Simón Bolívar y que él era menor en la relación bien, entonces esto sucedió, ¿dónde se casaron ellos? yo lo dije hace rato en España se casaron en España y vinieron a Venezuela a conocer la familia de Bolívar las casas de la familia de Bolívar pero ella fallece en la casa de la Marisa en la casa del Víctor de Petor que es, no sé si las vamos quedando cerca de la casa de Bolívar tenemos también aquí, ahora el día de su morido el señor Paula vemos que es una monja y en ese momento cuando las niñas cuando las niñas tenían 15 años y no tenían un pretendiente todavía tu familia te iba a hacer un arreglo para que te llegaran a un convento del mundo así que ya ustedes, hermanitos están solteras que en ese momento ya están habitados sirviendo en un convento del mundo en esa época que era de esa manera menos más que las cosas bueno, que están casados aquí vemos vemos a aquel abuelo de la madre de Bolívar que tenía un palacio y él pidió su muerte cuando la madre de Bolívar fallece que la tenía Bolívar cuando su madre fallece que la tenía la madre de Bolívar cuando su madre fallece tenemos también a Gabriel Tomás su esposo de Valentina Clemente y Valentina Clemente fue sobrina de Simón Bolívar y aquí arriba ya para finalizar con la sala tenemos a el padre de Simón Bolívar ¿cómo se llamaba el padre de Bolívar? Juan Vicente Bolívar muy bien vamos a continuar por aquí ¿cuál es el padre de qué? no se lluvieron van a decidir hasta que no hagan silencio no voy a hablar ok, me están preguntando que dónde estamos pero como les voy a decir que están hablando estamos en el deporte de damas y esta es la habitación de Valentina Bolívar Valentina Bolívar es esta que vemos acá hermana de Simón Bolívar ¿verdad? no te mueres ella muchas veces estuvo en contra de que Simón Bolívar se dedicara a luchar por la independencia porque la familia Bolívar ya lo tenía todo ellos eran prácticamente millonarios en ese momento se decía Mantuanos los Mantuanos eran personas que eran fueras adquisitivos entonces Bolívar le dejó toda su fortuna su herencia para luchar por la independencia de los demás porque ya él él no era esclavizado o sea, lo que decía su hermana es que no tenía por qué luchar tanto por los demás cuando ya lo tenía todo pero Bolívar no pensaba de esa forma de este otro lado vemos a Benigna Palacios ella fue sobrina de Simón Bolívar hija de Juana de Bucena que ya vamos a estar viendo más adelante el color negro que vemos en su vestido nos habla del poder social que había porque hoy día todos utilizan ropa negra pero en ese momento no todo el mundo podía utilizarla ya que era un color difícil de leñir en la vestimenta ¿ok? era un color que tenía que traerse de acuerdo ahora, de fondo, en la almacenada de la familia él fue quien se encargó de asesorar o llevar las finanzas de la familia Bolívar también, en parte de la herencia de Simón Bolívar fue quien se encargó continuaría un fungamento de Marcos que ya lo vimos allá afuera él fue el esposo de Valentina Clemente que también estaba allá afuera en el retrato Valentina Clemente fue hija de Marcos no sé si lo confundí pero vamos a morir porque no había medicamentos para compartir una niña para que no había un jarabe o una pastilla para poder curarse rápidamente como hoy día en ese momento podías morir de triste vamos a... no había como tratar patio de luz estamos en el segundo cuarto de edad donde se partilizó a Juana Necomucena voy a repetirlo de nuevo Juana Necomucena fue la dueña de esta habitación aquí la podemos ver que era ella la hermana de Simón Bolívar Necomucena ¿cómo fue? Juana Necomucena 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 ok ella no pudo compartir tantos momentos con Simón Bolívar porque ella fue casada en realidad a los 13 años ya estaba casada y continuamos con Valentina Clemente que fue la hija de María Antonia que era la que se encontraba en la habitación anterior el señor Aristigueta el padrino de Simón Bolívar dejó en la herencia de Simón Bolívar la casa del vínculo y el retorno para que él viviera allí una vez que se casara les repito ¿quién era el padrino de Simón Bolívar de apellido a Aristigueta y él dejó en la herencia de Simón Bolívar para que cuando se casara pudiera tener la casa que se encuentra cercana a la persona y allí pudiera vivir con su esposa estos que hemos hablado son dos primos de Simón Bolívar ¿ok? de apellido Aristález los muebles que han visto en todas las casas o sea en todos los espacios que hemos estado son del siglo XVII y siglo XVIII estos no son todos originales de la familia Bolívar excepto este en escaparate que perteneció a María Antonia que fue la dueña de la habitación anterior ¿y lo usó? sí este perteneció a ella sí en el 9-5 vamos a ponernos de pie para cumplir bueno yo tengo un estamos en las familias pero esta familia no estaba en la época de la familia Bolívar porque como que eran todas estaban aquí que eran las habitaciones de las militas esta habitación que era la de María de la Votación Palacio ¿quién era ella? la esposa la madre entonces esta era la habitación de ella pero como ella era muy devota era muy religiosa se colocan un retablo en honor a ella este retablo de aquí perteneció a la familia Bolívar que era una misa original que tiene una cantidad de años como se encontraba María de la San Francisco Palacio es que era la cubilla pero no era la habitación de María de la San Francisco Palacio ¿no? 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 y en el retablo que tenemos de fondo presentó el momento en que Bolívar se nombró Libertador se encontraba en la iglesia de San Francisco porque Bolívar se nombró Libertador y en la iglesia en 1903 ¿cuánto es la de María de la San Francisco Palacio? María de la San Francisco Palacio en 1903 esta parte de la pared que también ha visto desde que entramos se llama el zócalo esta es parte del turco los zócalos eran utilizados para que la persona no manchara su vestuario porque la parte de arriba era pintado con tal la pintada era muy gustosa de hecho hay una casa pintada con San Pedro o sea de la iglesia así que cuando la familia tenía dinero podía tener una ojo o sea podía comprar las pinturas pero pintaban las partes necesarias partes estratégicamente como esas ¿cómo se llama? zócalo zócalo ¿cómo se llama la iglesia? ¿cómo se llama la iglesia? San Francisco bien vamos a proceder al siguiente espacio ¿qué belleza? sí ¿cómo se llamaba la iglesia? vamos a cambiar con nombre de libertador de comer principal y esté utilizado para las comidas formales de la familia Bolívar. Es decir, se hacían para las mesas grandes, se terminaba de comida, alimento, se invitaban solo personas especiales, importantes, no podía sentarse a esta mesa cualquier persona de la calle, solamente familia Bolívar y visitante especial. Las pacifas que hay en una clase son duraciones de China, Francia y Rusia. ¿Qué sucede? Que en ese momento cuando ellos vivían acá, colocaban sus mejores vasijas para que los visitantes pudieran ver su estatus social, pero las que utilizaban para comer las guardaban, o sea que las que estaban siempre recibidas no eran utilizadas para comer. Ok, les comenté que en ese momento no había electricidad, ellos se alumbraban siempre con velas, las velas tenían una brisera, esto tenemos que tomar una brisera para conservar al máximo la luz de la vela, y también para iluminar mejor los espacios, utilizaban los espejos. Con el reflejo de la luz de la vela, los espejos iluminaban mucho mejor las habitaciones, por eso tenemos un espejo aparte perteneció a María de la Montención Palacios. ¿Quién era María de la Montención? La María de la Montención Palacios. El santo este perteneció a ella, y no todo el mundo tenía un escaso en su casa, esto era bastante contoso, solo las familias de bastante dinero tenían un espejo así. ¿Y ese era? ¿Con padre? Bueno, ¿estás bien? No, pero algunos jóvenes de los que se han gastado un tipo, reemplazados por alguna... Esta es una donación de la UCB, este comedor que vemos acá. ¿Es una invitación? No, no, son invitaciones, son originales de la época, del siglo XVIII. Esta es de la época, porque si es original, es original de... Este es como una ilustración. Cuando se ve a esa la一些, me refiere a que se une la rapita, ya no se ve a la ención, son realmente donaciones. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿No, no, no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a continuar el señal. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, estamos enfrente de una pila de agua, la pila de agua. La pila de agua nos habla del sistema de agua de la época, porque en ese momento no todo el mundo tenía agua hasta su casa. O sea, no todo el mundo tenía que hacer el agua hasta su casa. Era muy costoso, era muy difícil acudir. Entonces, muchos tenían que irse a la Plaza Bolívar, que antiguamente se llamaba Plaza Mayor o Plaza de Agua. Entonces, la gente iba a ir hacia allá a buscar el trabajo. La familia Bolívar por tener dinero. El agua llegaba directamente desde Ávila hasta esta casa. La quebrada que existía, la de los dos de aquí, que era la quebrada de Guadalucchi. Y aquí había muchos abrigues, como la pita de Manuel que estamos viendo allí actualmente, porque se descubrió una de la excavación y los residuos mentiros. Había unos abrigues que, por el lado de esta agua, también había un sistema de tuberías de arcillas. Era como una canal de arcillas, por donde pasaba el agua, hasta otros espacios. Uno de esos, que es el del parque de abajo, que vamos a ver un pequeño bosque. La parte superior tenemos el antiguo escudo de la ciudad de Caracas, que representa bastante a lo que es la corona española. Si lo ve, actualmente el escudo de la ciudad de Caracas representa la que es el bien favorito. Es muy simple. Ese fue traído por el primer Bolívar que vino a esta ciudad conocido como Bolívar el bien. Ese era el apodo de él, porque en realidad se llamaba Simón Bolívar también. Pero para no confundir la historia, se le dice el apodo. De fondo, el patio de los granados, en este momento, lo estaban tratando. Pero, por ejemplo, tiene los árboles simbólicos de los que se encontraban en esta casa, cuando la Simón Bolívar vivió aquí. Esta es el grano. El fruto que tiene estos árboles era el fruto favorito de Simón Bolívar, que era la granada. No, pues, el agua se puede beber. ¿Se puede beber? No, se puede beber porque es un árbol. Actualmente no viene del dibujo de la lucha, no viene del árbol. ¿Esto es un ciclo de fresas? O el chorro. El chorro, pero, efectivamente. Porque es un signo que está en su fuerza. No, no, no. No, 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 no. Justamente. Vamos a continuar, por favor. Sí. Ok. Ahora tenemos en frente la habitación de la Lili Paul. ¿Quién era Lili Paulita? La que cuidaba Simón Bolívar. La niña. La que cuidaba Simón Bolívar. La niña. La niña era prácticamente, era su segunda madre prácticamente. Ella era la nodriza, se decía en ese momento. Ella era su nodriza. Ella amamantó a Simón Bolívar porque su madre, María de la Comunidad del Palacio, quedó en grave estado de salud y entonces no podía amamantar a Simón Bolívar porque podía morir. Así que le dice a la negra hipólita, esclavizada, que lo amamantara, que lo amamantara, ya que ella tenía un hijo contemporáneo a Simón Bolívar llamado Bionisio. La hipólita tenía un hijo, podía realizar esta labor de amamantar a Bolívar y a Simón Bolívar. Ella tenía ese espacio, mientras que la mayoría de los esclavizados dormía en cualquier lugar del espacio, de la caballeriza, por allá. Realmente no le daba importancia, pero ella se volvió un ser bastante especial para Bolívar. Y, pues, hay un buen escritorio que nos habla de que fue una de las pocas en aprender, de las esclavizadas, en aprender a leer y escribir. Ustedes hoy día saben leer y escribir, escribir. Pero en ese momento los esclavizados no tenían ese privilegio, no tenían esa oportunidad. Realmente no eran tomados en cuenta. Por eso no podían leer, pero escribían. ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En la cocina? ¿En la cocina? Ah, vale. Estamos en el comedor auxiliar. Y hablamos del comedor principal que era para los formales que evitaban. Este es un comedor para combinar las labores de la cocina, donde se reunía la servidumbre. Y también, si no alcanzabas a comer en el comedor principal, comien en este espacio. ¿Por qué? Porque en ese momento la rutina era distinta. Las personas, la servidumbre se despertaba a partir de las 3 de la mañana. Se despertaban a las 3 de la mañana para dejar la mesa servida. Y que los amos se despertaran a las 5 de la mañana y comieran. Ya a las 7 de la noche terminaba el trabajo, la faena. Faena es una forma de seguir un trabajo en esa época. Y se recogía en un dormido. ¿Qué sucede? Que si no te estabas a despertarte a las 5 de la mañana para comer allá en el municipio, comien acá. Y todo el paracetas acelerado era porque no había electricidad. Y entonces aprovechaban al máximo la luz solar. Desde que salía el primer rayo de sol a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana. Hasta que se juntara a las 7. ¿Ok? Vamos a proceder a la cocina. Entonces tenemos actualmente una pérdida de la cocina original que se encuentra aquí en la cuadra de Bolívar. Que es otro de los bienes de la familia Bolívar. Esta cocina nos habla, es bastante igual, parecida a la de la época colonial. Vemos como tenía su horno a leña. También las estufas se rellenaban con leña para que saliera el fuego. Por eso hoy día se dice hornillas. Pero esa era la estufa. Y vemos en la parte superior los calderos que eran bastante grandes. Porque la cantidad de personas que habían hasta. Las taparas son las que se vinieron a la pared. Las taparas se utilizaban como cucharón, como plato, como vaso, como todo. Que hoy día todavía se utilizan en muchas partes del país. Y la campana era así de grande forma. Bueno, todo el mundo generaba un nuevo talento. También iba conectado a la chimenea. Pero como lo comenté, esta no es original. Así que no tiene la chimenea aquí conectada. Otra cosa que les quería comentar. Que es esta mesa que está aquí dentro. Era para planchar. Se encuentra dentro de la cocina. Porque en ese momento, les repito, no había necesidad. Entonces la plancha no pudiera desfarse. Se calentaba la plancha directamente en el fuego. En la estufa. Y se desganchaba aquí, en la cocina. Vemos las piezas que están dentro de esta vitrina. Eran las que utilizaban en la plaza. Que tú se los utilizabas. Que eran de barro y garcillas. Las que ya se usábamos, eran de plaza, porcelana. Que fueron las que vieron en el comedor principal. Estas eran distintas. Bien. Ahora si vamos. Bien. Estamos en el espacio de lavado. ¿Qué se hacía en el patio de lavado? Se lavaba la ropa de la familia. Se lavaba la ropa. Se terminaban las labores de la cocina. Este pozo que tenemos enfrente, que era más grande. Y era el que era alimentado con el agua de la tabra de Catuche. Porque había un pozo muy grande. Donde lavaban, agarraban la bomba de cubetas. Hoy día. ¿Por qué es así? Por medidas de seguridad. Fue encontrado en recuperación. Esta bomba que encontramos. Una bomba de agua. De la ética colonial. Pero no de la familia Bolívar. Porque no existía en ese momento. Pero. Si la familia Bolívar hubiera existido. A finales del siglo XIX. Hubieran tenido una de ellas. Entonces funcionaban de la siguiente manera. Así. Solamente las familias. Las bajas adineradas de la ciudad de Caracas. Tenían una de ellas. Bien. Hoy día no tenemos los chorros en las casas. Para abrir. Pero en ese momento. Este era como un chorro en la casa. Otra curiosidad importante. Serían las piedras de molino. Que van a ver en el fondo. Y también las van a ver en otras partes de la casa. Esta piedra de molino nos habla de la familia Bolívar. Porque. La familia Bolívar. Es decir. Los tataratataratarabuelos de los Bolívar. Vienen de España. De un pueblo que se llama Vizcaya. Entonces la palabra piedra de molino en idioma vasco. Es Bolívar. La traducción de Bolívar significa piedra de molino. Ok. Cuando ustedes dicen Bolívar. Está diciendo piedra de molino en idioma vasco. Ok. Vamos a continuar. ¿Estamos de frente de qué? De una bañera. De una bañera. Esta bañera fue donada por los hermanos monagas. Es de mármol. Pero las que se utilizaban en la época colonial. Eran de madera. Eran de este tamaño pero de madera. Y eran llevadas a las habitaciones de la persona que las puede usar. También las tetrinas o lo que se conoce como cosetas. Eran llevadas a las habitaciones de las personas. Y luego eran paseadas en un pozo cerca. Este era un pozo que se utilizaba para iniciar todo esto de París. Además. Bueno ya. Estoy hablando de la higiene de la época. Así que. Bien. No aprenden nada de esto que les voy a comentar. En este momento se hacían una sola vez por semana. ¿Por qué? Porque se creía que mientras más seguido se hacía más probabilidad que tenían de enfermarse. ¿Por qué? Pues porque. Este. Te quitaban los anticuerpos que te protegían de una gran gripe. Entonces. Preferían evitar bañarse seguido. Para obtener esos anticuerpos y así no enfermarse. Seguidamente. Así que. Crean métodos de convivencia. Uno de ellos. O bueno. No métodos de convivencia. Sino métodos para poder mantenerse en contacto tranquilamente. Como. Los gramos de flores. Se regalaban para que la persona tuviera un buen aroma. Los abanicos. Que hoy día se utilizan para ventilarse. En ese momento se utilizaban para. Esparcir los malos olores. También para taparse la dejadura. Porque muchas veces no tenían dientes. Tampoco. Por la mala higiene. Y. Las pelucas también la utilizaban porque no tenían el cabello. O tenían el cabello. Pero. Bueno. No. No era agradable. Entonces. Así era algo menos la época colonial. En la parte de la izquierda. No era agradable. No era agradable. No era agradable. Sí. Sí. ¿Qué se hacía en las caballerizas? ¿Qué se hacía en las caballerizas? ¿Qué se hacía en las caballerizas? Se guardaban los caballos, también los alimentaban y los vallaban. Entonces, tenemos acá varios elementos importantes en las caballerizas. Uno de ellos sería el cedro, que tiene más de 35 años. Este cedro conoció la familia bolíva. O no, es el único de la casa natal que ha conocido la familia bolíva. Entonces, vamos a la sombra. El tercero ya recibió un clásico de su maestro Andrés Bello y el padre Andújar, como lo vieron en el óleo de la primera sala. Ahora, estos dos caballos que observamos acá, nos hablan acerca de dos de los caballos de Simón Bolívar. El caballo blanco de Simón Bolívar, ¿cómo se llamaba? ¿Quién me dice? ¿Quién? El caballo blanco. ¿Ese es el caballo de Simón Bolívar? Se llamaba Palomo. Palomo. Palomo, 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 Palomo. Y el, este, el unir para decir, cuando él era el líder de la batalla, él llevaba un caballo blanco para diferenciarse de él. Cuando él pertenecía a la trampa, él llevaba un caballo oscuro, que tenía un tonelé de cuatro metros, pero él tenía otros caballos que le regalaban en muchos sitios, ¿ok? Así que nada más tenemos el jugador, tenemos representación a él. Se llamaba Torpedo. También tenía un perro que se llamaba Torpedo, se llamaba Torpedo de Bolívar. Chis. Chis. Tenía un perro que se llamaba Nevado, se lo regalaron en el Estado de México, que era de raza Mucuchíes, y bueno, este, le lo haría mucho. La caballeriza, olvidé comentarles que era bastante grande, era toda la cuadra, era toda esta cuadra, pero en distintos peligros de gobierno, fue vendido a los comercios que ven alrededor. De hecho, llegaba al Banco de Venezuela, que tenemos al lado de esa dirección, el propio en México, esa barra de la barra. Este es un banco, este es un banco. ¿Esto es un banco? Este es un banco. Hoy día es un banco. Ahora, con respecto a la arquitectura, vemos el piso de piedra de canto, este es original de acá, este es el original de la caballeriza. Así era todo el piso de este espacio. Y esta es una réplica. En la parte superior, vemos cómo eran los techos, los techos eran con caña marca, y en la parte superior, las tejas, que representaban la restauración de Caracas, porque Caracas, todos los techos de Caracas eran, como lo ven allí, de tejas rojas, por eso se conocían como Caracas de los techos rojos, porque todos eran así. De fondo, vemos el terraplén, que es donde se vayaban los caballos, se sentaban, donde se piso rotundó, y sobre él, una rueda de mercadería de servicio de siempre. Y en el que está, que eso te parece una silla, ahí se ha deslizado el cartón y se molía. Vamos a continuar en el siguiente espacio. Una pregunta, ¿cómo era que se llamaba el cabello blanco? Palombo. Palombo y tuve. Oh, ¿están todos? Ok, ¿están todos? No. Se me redujo el problema. No, ven. Ok. A ver, hay una pregunta, silencio, el aire está circulando, si. Ok, estamos en la galería de las patades. ¿Galería? De las patades. Aquí hay como una de las presentaciones, los cuadros de todas las patades, un segundo de las patades. si se te gustó, la galería de las patades. ¿Galería de las patades? Antiguamente, estas eran las habitaciones de los caballeros. Todo este paro, ¿verdad? Porque ustedes, los caballeros, ¿cómo vieron las habitaciones de las señoritas? Había tres paredes que tuvieran estas habitaciones. Este, la habitación de Juan Vicente Bolívar, padre, Juan Vicente Bolívar, hijo, y Simón Bolívar. Acá estaba la habitación de Simón Bolívar, estaban divididas por paredes, y las puertas, era una salida independiente de cada habitación. Por eso van a ver varias puertas, un espacio. Y ahora, hoy en día, tenemos obras, que fueron pintadas por dos salas. Este nos habla de la toma de las percheras. La toma de las percheras fue cuando Bolívar conoció a José Antonio Párez. ¿Quién fue a José Antonio Párez? Uno de los primeros presidentes de Venezuela. ¿Ok? Es este que vemos acá, el señor Blanco. ¿Ok? De pie blanco. Él, él, este, era un llanero. Era un llanero, y aún así, se superó, y, hoy en día, les digo, y en ese momento, se convirtió en presidente. Están acelerando. Voy a reducir el difícil. Pueden ponerse de pie. Voy a hacerles un resumen ya, se cargaratados con ustedes, investigar los títulos de cada obra, pero les voy a decir los títulos de cada obra de la obra. En el caso, la toma de las percheras sería esta. ¿Ok? Anotaron ya esta. Este de aquí es la extensión de los carros. Anoten, ¿Ok? El otro hombre ya sería la extensión de los carros. Están tomando bolívarse de un taxón, apoyo, municiones, y aquí abajo, una rebrita de miniatura de la estatua que se encuentra en Central Park, en Nueva York. Bolívar tiene una estatua en Nueva York. ¿Ok? ¿En C? Sí. Por este otro lado, mostramos una urna que tiene tierra del Monte Sacro. Y el Monte Sacro, porque es un ambiente importante para la independencia. ¿Saben cuál fue el juramento? No lo han escuchado nunca. Acá que sean amigos y si lo han escuchado. Dicen, juro por usted, juro por mis padres, juro por los dios de mis padres, que no daré descanso a mi brazo, ni rebrazo a mi alma, hasta ver las caderas y ver el español derrotado. No me han escuchado. Bueno, Bolívar le ha dicho esto a su maestro, Simón Rodríguez. ¿Ok? ¿Se lo dijo en dónde? En la plaza. En Montesacro, claro, porque tenemos tierra del Monte Sacro aquí. ¿Y dónde queda el Monte Sacro? En Roma. ¿Y Roma dónde queda? En Italia. Y esto lo donó la embajada italiana y vemos en la parte superior parte de la mitología romana, que sería Róbulo y Rébolo, un lobo de Roma, siendo ammantado por Nupertra, la loba que viene aquí. Eso es según la mitología de Roma. La migración de Caracas Oriente le voy a hacer solamente los títulos que tienen sentados de su investigación ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama esta? la envegación de caracas pacientes la que no la que no se llama la batalla de arabo bueno, no les voy a entrar en detalles pero que Bolívar teníamos los libertadores Bolívar ya era el libertador en 1903 y ganaron esta batalla vamos ya a la salida de la sala tenemos enfrente la pila bautismal esta es la pila bautismal donde Simón Bolívar fue bautizado un 30 de junio de 1786 ¿saben donde Bolívar fue bautizado? ¿en que iglesia? en la iglesia en la artista es una iglesia que se encuentra aquí cerca de la Plaza Bolívar ah, la de la Catedral de la Bautismal ajá fue bautizada en la Catedral de la Bautismal ¿cabes? ah, ella fue bautista esta se encontraba en la Catedral de la Bautismal y la Catedral de Saracudona esta pila bautismal a su casa natal por el valor histórico que esta tiene ya que aquí fue bautizado como Bolívar pero como tiene más de 400 años esta pila bautismal no solamente Bolívar fue bautizado en esta pila bautismal también otros próceres de la Independencia y garajeños ya que era la iglesia principal de esta ciudad bien, ya hemos llegado al final del recorrido espero que les haya gustado espero que les haya gustado y que también me interesa que se dice, que se dice que se dice que se dice que se dice